Desde el miércoles hasta el lunes se esperan 450.000 vehículos en la red viaria vasca. Habrá 200 agentes de la Arzainza controlando el tráfico y como siempre tres son los puntos a tener en cuenta. La A8 sentido Cantabria, la A8 en Viriatú y el nudo de Armiñón. Si van a salir a la carretera sepan que la dirección de tráfico ha puesto en marcha una nueva aplicación para los conductores. Se llama Tráfico a EJGV y se puede descargar gratuitamente para móviles y tabletas. A través de esta aplicación podemos saber si hay accidentes o retenciones, podemos consultar en qué punto están los radares y también podemos ver las últimas imágenes que ofrecen las cámaras de tráfico. Sin duda una aplicación que facilitará la circulación pero desde la dirección de tráfico recuerdan que para evitar accidentes lo mejor es conducir con precaución. El año pasado no hubo ningún fallecido en las carreteras vascas. Esperamos que este año también no tengamos que lamentar ningún fallecimiento en nuestras carreteras. Y por supuesto para eso necesitamos el compromiso de todos aquellos que vamos a salir a la carretera, que observemos la normativa de seguridad vial. Lo importante es que respetemos al resto de usuarios, que seamos prudentes en nuestra conducción.